Podéis apoyarme utilizando mi código de creador cuando vayáis a comprar vuestras skins favoritas en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias. Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a My Friend Pedro. Vamos a continuar justamente donde lo dejamos gente, a ver si nos pasamos el segundo capítulo del juego, que son varios niveles, así que si más gente sabéis que si os molesta el juego lo podéis apoyar con vuestro likazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis y vamos para allá a ver qué tal, let's go. Vale, después del boss llegamos aquí con la moto, así que vamos al lío loco, tengo que intentar esquivar un poco más, acostumbrarme al control, ¿sabes? De esquivar, es esto. Un póster muy chulo, dice, bienvenidos a la fiesta de navidad de la Asociación Nacional de Caza Recompensas, está muy bien eso de que se organizen, menos mal que no ofrece ninguna recompensa por nosotros. Eh, bonita máscara. No, ¿por qué dice que no? Jo, 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 bienvenidos y feliz navidad a todos, soy yo, papá Noel, es broma, soy yo, Deni, todos sabemos que los padres no son más que figuras de autoridad excepcionantes, me alegro de ver tantas caras. Pero vayamos al grano, sé por qué os habéis molestado todos en seguir la etiqueta y presentaros aquí esta noche. La mega recompensa de navidad. La jugosa recompensa de este año es recientísima y dicen que está por la zona, what the fuck somos nosotros. Pero ¿qué es ese? Acabo de verlo, está por aquí en alguna parte. Me cachis a la mar, menuda suerte. Dispersaos, que no se escape. Estaré esperando en mi despacho para cuando queráis cobrar la recompensa. Hostias, adiós al perfil bajo. Son demasiados, hay que poner pies en polvorosa. Hostias, chaval. La que se va a liar aquí, tú. Ok, gente, vamos allá, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, por supuesto. Creo que esa ha sido la segunda peor fiesta a la que ha existido en mi vida. Tenemos que averiguar quién ha puesto precio a tu cabeza. Ve al despacho de Deni, quizá nos lo diga si se lo preguntamos con educación. Ok, vamos a explicárselo a Deni, ¿no? Vale. Hay que jugar mucho con las palancas, por lo que veo. Vale. Vamos bien. Un poco mola cuando te los cargas así, ¿eh? Vale, buena. Vamos muy, pero que muy bien, ¿eh? Bien. No me da tiempo a hacer combos, locos, porque estamos muy separados. Vale. Digamos ahí bien las palitas. Vale. Vaya rayada de misión, tú. Ahí está. A puntito, a puntito, a puntito, locos. Vale, vamos bien, ¿eh? A puntito, a puntito, locos. Vale, vamos bien, ¿eh? Ah, ese me dio, locos. Ese me dio, ese me dio. Vale. Vamos a equiparnos... Es que tengo poquitas balas, ¿no? ¿O qué? Muy poquitas balas, locos. Vamos con esto. Vale. Vale. Muy buena. Seguro que me la dan como, como la mejor, ¿eh? Probablemente. Hostia, lo que hay aquí. Vale. Ok, ¿y ahora qué? Hostia, qué movida. Qué rayada, tú. Vale, me lo pasé, loco. Vamos a ver la puntuación. Me han dado poco, ¿eh? La verdad. Vale, ahí está. Bueno, por lo menos... ¡Oh! Bueno, ¡ah! ¡Ah! No está mal, ¿eh? Mira, ¿veis? Esta me la dieron como la mejor, ¿no? No, esa no es. La que yo decía. Ahí esquivamos. Me cargué al otro. No. Pues yo pensé que me iba a dar la otra. Bueno, no está mal, ¿eh? Estoy satisfecho porque el nivel era chungo, locos. La verdad. A ver. Vale, ya tengo más balitas. Pensad que esta iba a ser la ciudad que uniría por fin a los distritos. Pero los políticos no se ponían de acuerdo en qué fuente usar para el logotipo. Así que abandonaron el proyecto y ahora no es más que una zona gris política de la que nadie quiere responsabilizarse. Muy bien. Vale, fiesta. Ok, vamos allá. ¿Qué haces? Ah, me tenía que dar ya esto. Buenísima. 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 Que locurón. aquí me han frito vale hay que subirme aquí me cagas eh como se ha complicado esto vale esperate a ver un momentito loco subela ahí estáis viendo que está rebotando ¿no? brutal tú a ver si se me salvó pero bueno para la próxima ya sabemos para lo que sirven las ollas a ver me han flipado aquí mucho loco con este nivel eh pero vamos ojito ojito joder joder que locura de nivel gente que locura de nivel tú que locura de nivel eh vaya locurón ve de bestial esa es que esa ha sido brutal esa esa kill ha sido brutal eh entrando por la ventana marcando a los dos pla 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 ha sido brutal esa kill la verdad bueno ahí estuvo parece que se ha instalado muy bien aquí la gente siempre decía que quería gobernar un reino aunque estuviera vacío vale que no se sean este nuevo objeto perfecto epa les veaíto que aquí podemos usar esto perfecto 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 pa 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 nice que guapo tenias que dar si y y y y y y i i i i i i i i Ok, ahí arriba tenemos dos, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué? Es brutal, ¿eh? Como mola, tío. Vamos a poner ya las ucis, están dando aquí balitas. Vaya rayada de nivel, locos, en serio. No, por lo menos no nos quedamos en la C. Llegamos a la B, al menos, ¿sabes? Pero es que es tela de difícil, tío, que no te den ni una bala. O te sabes el nivel y el timing perfecto de cuando te disparan o olvídate. No me puedo creer que sea otra vez Navidad. Este año no te he comprado ningún regalo. Pero te he escrito un poema. Las rosas son rojas, las violetas son azules, la hierba es verde, los huevos son blancos, pero amarillos por dentro. Qué raro. Tengo que darle un par de vueltas. What the fuck? Está loco el puñetero huevo, ¿eh? Me diga, ¿qué digo de huevo? Hostia, copetas. Me tenias que darlo, porque me cago en chale mil veces. ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! Me lo han dejado huevo ahí, tío. Te lo destrozas, ¿eh? Buena. ¡Uh! Aquí me han puesto fino, ¿eh? Pero bueno, un combo de 15 no está mal, locos. Más. Vale. Es bueno que les haces insta-kill casi siempre. ¡Let's go! Me lo dejéis a huevo, amiguitos. ¡Dale, dale! Me están reventando ahora el pesado este tío. Me corta mucho el rollo el que hay a veces que no mueran de una. Me corta mucho el rollo. ¡Vale! Vale, bueno, no está mal. Madre mía, que destrozo. Hola. Vale, nivel completado. Bueno, bueno, vamos a ver. Valoración final. ¿En serio, tío? ¿No llegas ni a la B? ¿Pero qué quieres, loco? O sea, no entiendo. Que no me dé ni una bala. Si lo he hecho tú nice, loco. What the fuck. El espacio de ni tiene que estar por aquí. Si seguimos este rastro de caza de recompensas, acabaremos por llegar. Vale. ¿Un skatewola? ¿En serio? Épico. Dios, qué guapo todo. Ay, qué pena, ¿no? Que hay encima. Dale. Bien. Dale. No caigo encima, loco. Vale, bueno. Combo de 13. Vale. Vale. Combo de 13. Vale. Amigo, vale. Joder, ¿en serio? Ahí. Esa es la buena, loco. Qué guapo este nivel, tú. Guapísimo, ¿eh? Muy chulo, tío. Ah, además, nos hemos marcado. Ahí tendríamos que haber caído encima de ese monopatín, tío. Hubiese sido épico, ¿eh? Mientras nos los cargábamos. Pero claro, es que hace mucho el saberse los niveles, locos. Para sacarte la máxima puntuación. Porque ya sabes a dónde tienes que apuntar y demás. Es interesante eso de trabajar como caza recompensa. Me pregunto si normalmente les ofrecerán un buen seguro dental. Me pregunto si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. Ahí. Me tenías que dar, loco. Me cago en todo. Let's go. Vale. Vale. No me quedan balas, eh, escopeta. Vale, escape. Dios, como se apeta el juego, tú. Me quieres dar la vuelta, loco. Es que lo que depende de las físicas, yo ya no puedo hacer nada. Bueno, como desees. Vamos a equiparnos aquí las ucis. Vamos a equiparnos aquí las ucis. Eso es. Bebo. Sí. Balo. 통es. Vale, bueno Veremos, locos, por lo menos llegamos a la B Chungo, es chungo, tío Te tienes que saber los niveles A ese le tendría que haber dado de una Y hubiese quedado épica, eh, esa muerte Vale, gente, vamos allá Dios Vale, bien Me salió Llevo ya varios intentos, eh, locos En esta misión, por eso sé que ahí Eso hay que esquivarlo, porque si no caes para abajo Y te la lían, parece que aquí hay más seguridad Igual nos estamos acercando al despacho de Denis Será mejor impedir que nadie active esas alarmas Te la lían por eso, porque activan la alarma Vale, que es lo que hay que evitar en esta misión Que activen la fucking alarma Vale Queda facilito, pero se complica Cosa mala, eh No Uff Casi, locos Casi, casi, casi Uy, vaya escupetazo mala Qué escupetazo me dio Vale, venimos hasta aquí Al dead Esta parte no sé yo cómo hacerla, locos Bien, porque Me resulta súper complicada, macho Vale, a este Toma escupetazo Mira que intento esquivar todo, tío Es que es súper difícil Súper difícil Pero bueno Veamos aquí, locos No, 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 no Si es que se lo paran los cadáveres, loco Separan las balas los cadáveres, gente Bueno, lo conseguimos librar bien Voy full vida Dime tú aquí que hago, tío O sea Marcar a ese Vale, no está mal Ya está Bueno, bien Y fijaros la puntuación, loco Yo me rindo ya Yo me rindo ya totalmente O sea, mejor no puedo hacerlo, gente Mejor no puedo hacerlo O sea Incapaz Mis reflejos no dan para más Ajá, mira Ahí está Demi A ver si por fin A ver si por fin averiguamos Quien ha puesto preso a tu cabeza No Oh, me cachis Caray, caray, caray Ah Qué raro Hostia Oh Corre Oído cocina Cuidado Tranquilito Vale, carga Sube, sube, sube Sube, loco Oh What the hell What the heck What the heck I love the smoke Madre mía, madre mía, madre mía, como van puesto. Que loculor. Por lo menos un poquito de vida. Vale, muy bien. Vale, choquear. Ahí, ahí. Sigue el perro. Mierda, 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 mierda. No baja de ahí, tú. Ahí, ahí. Vale, locos. Vamos, tío. Déjame en paz. Dios, que sigue, ¿en serio? Que no escape. Madre, ¿tú? ¿En serio? No llego ni a la B, chaval. Estamos, bueno, sí, llega la B, pero de milagro. Qué locurón, tú. Bueno, esa ha sido la mejor, es que está guapa. Esa kill. Está guapa, guapa. Pla, pla. Plutal. En fin, loco. No sé si hemos conseguido pasar ya el segundo episodio. Creo que sí, ¿no? No, es este ya el boss final. ¿Vale? ¿Moderé yo o qué? Aquí sí se puede tirar la palada. Ok. Ok. No puedo ni comentar, loco, porque es que no me dan un respiro, macho. Voy ya sin vida. Increíble. ¿Vale? Dios, qué guapo eso, ¿eh? Eso más. Qué locura. ¿Vale? Espera, espera, para, no dispares. Yo solo entrego los mensajes, tío. Mi hermana Ofelia, que está obsesionada con el poder, es la que lo controla todo. Desde que se convirtió en dictadora de internet, no pone el pie fuera de las instalaciones del servidor. Central, se cabreó cuando mataste a Mix el canicero, el inútil de nuestro padre. En mi opinión, se lo tenía merecido. Ophelia insistió en que debías morir. Fueras quien fueras. Un momento, no eres... ¿Eres tú? Muerto. Ay, eso tiene que doler. Que por cierto, el suelo se acerca. Apunta al agua. Vale, pues, segunda... Segundo voz completado, locos. Bastante bien. Ah, de asombroso. ¿Vale? Así que bueno. Ahí estuvo, gente. ¿Vale? El segundo capítulo. La segunda parte, ¿no? De My Friend Perro. My Friend Perro. My Friend Pedro. Si os ha molado, ya sabéis que lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribiros si lo estáis para amor y nos vemos en la siguiente. Con más y mejor, ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete!